No somos una fábrica de galletas, somos personas preocupadas por la calidad de alimentación de la gente. Nutrientes vitales naturales Nubinat S.A. surge en octubre del 2009 de la necesidad de brindar al mercado productos de consumo masivo, con características nutricionales que contribuyan a la buena alimentación de toda la familia. Producir y comercializar alimentos sanos y nutritivos de alta calidad, cumpliendo y mejorando los estándares conocidos, para satisfacer y superar los requerimientos de nuestros consumidores y clientes, unificando innovación, esfuerzo y profesionalismo para consolidarnos como una empresa ecuatoriana en crecimiento. Nos mantenemos a la vanguardia del procesamiento de galletas, dulces, semidulces y de sal, ofreciendo a nuestros clientes un producto de consumo masivo, versátil, bajo los más altos estándares de calidad e inocuidad. Nubinat S.A. está ubicado en Río Bamba, provincia de Chimborazo, contando con su planta de producción y bodegas de almacenamiento en el sector de Calpiloma, en la parroquia San Juan. Contamos con seis agencias distribuidas en Río Bamba, Quito, Guayaquil, Machala, Santo Domingo y Manta. Con el objetivo de brindar los mejores productos, nos actualizamos cada día, dentro de los conceptos modernos del manejo integrado de plagas, logrando ser considerados un proveedor confiable para nuestros clientes. El proceso empieza con la recepción de materias primas e inspección de limpieza e integridad del producto, exigiéndose los certificados de análisis de cada lote, garantizando la calidad de las mismas, pasando posteriormente hacia la bodega para su control. Se formula de acuerdo al tipo de galleta deseado. Una vez incorporados los ingredientes, se mezcla primero azúcar, grasa y agua, luego la harina con el resto de ingredientes, consiguiendo un adecuado reparto de los componentes de la formulación. Cuando la masa posee las características deseadas, se coloca en una tolva de alimentación de masa, la cual es elevada por una banda transportadora para el proceso de corte, que no produce solo la forma y el tamaño del producto, sino también la impresión en la superficie y hoyos. Posteriormente pasa al horno de 60 metros de longitud, que se divide en cuatro zonas específicas, cumpliendo cada una una acción específica sobre la galleta. La planta cuenta con cuatro bandas de enfriamiento, con una longitud de 80 metros. Las galletas, al salir del horno, tienen una temperatura elevada, están blandas y húmedas. Nuestro sistema de bandas permite girar la galleta y enfriarla por ambos lados. Después del enfriamiento, las galletas son empacadas. El envase primario aporta protección al producto utilizando laminados complejos termosellables que hermetizan el producto final, preservando la humedad de la galleta y protegiéndola contra la contaminación y fragmentación durante el transporte. Una vez que el producto es empacado, se coloca en cartones para su fácil manejo y manipulación y son almacenados en la bodega de producto terminado, a temperatura ambiente. Queremos invitarle para que sea parte de nuestra misión como socio estratégico, que aquí nos ayude a cumplir nuestras metas. Queremos alimentar sanamente, queremos alimentar mejor. Nubinar. Aliméntate sano, aliméntate mejor.